Confirma la Administración Capitalina que se invertirán 10 millones de pesos para el mantenimiento de la carpeta asfáltica de la carretera 57 en el tramo que se ha municipalizado y que va de la Fiscalía General del Estado a Avenida Constituyentes. Sin embargo, queda pendiente organizar la logística de las obras, sobre todo para no interferir con las que ya se hacen sobre Paseo 5 de Febrero. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Luis Nava, quien mencionó que se prefiere realizar este tipo de trabajos durante las noches. Ahí vamos a ser muy cuidadosos, muy cautelosos para que no se vaya a generar mayor congestión y que los trabajos sean nocturnos y no generar mayor afectación. Respecto a las propuestas que han surgido sobre hacer un carril de desaceleración y una rampa de frenado, mencionó que todavía se mantiene en desarrollo la idea y en proceso de validación de las autoridades federales. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.